Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Eter y Eter del canal de Stereo Waterland ¿Qué tal guapísimos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo lleváis el verano? ¿Qué pasa aquí en Bélgica? Por favor, son las 7 de la tarde Las 7 de la tarde, perdón Y no hay luz, no hay luz O sea, va a caer el diluvio universal Mes de julio, sí lo sé Y yo aquí con un foco, lamentable Bueno, mirad, me he cortado el pelico Me he cortado un poquito las puntas y me he puesto un poco de color Estoy súper feliz, es que este fin de pasado está en Madrid Y me lo hizo un amigo mío, Alexandre En fin, que tiene una peluquería en Madrid que es maravillosa Se llama Ilea Si vais a Madrid o si estáis en Madrid y queréis un corte de pelo Ilea, por favor, que son un amor Y así pues nada, hoy un poco más fresh y colorida para este verano A pesar de los nubarrones belgas Y hoy chicos, os traigo por fin, por fin la reseña de un perfume Y voy a empezar con este perfume porque he descubierto varios de esta casa que me encantan Y que es un perfume genial Si queréis una fragancia versátil y sexy Versátil que se pueda usar en cualquier época del año Pero que tenga ese punto adictivo, sensual Que hace que te crezcas, que hace que te sientas rey o reina del mambo Esto es un perfumón Me encanta además la casa Me encanta la historia que hay detrás Lo pensado que está todo Y es que resulta que además para más coincidencia Este perfume lo tengo desde hace ya pues dos meses Y alguna vez lo he sacado por Instagram, por algún blog y tal Y justo hoy he conocido al creador de la casa que se llama Fabián He conocido un poco la historia detrás de todas las creaciones Es la inspiración que hay detrás de este concepto, de esta casa Y soy fan, soy fan Se trata de la casa Musicology Parfums Y este perfume del que vamos a hablar hoy Se llama Fly Me to the Wood Sí, lo habéis adivinado Como Fly Me to the Moon de Frank Sinatra Fly me to the moon Let me play among the stars Así que sin más tiración vamos allá Y dentro vídeo Pues nada bonicos Fly Me to the Wood ¿Alguien ha visto, ha escuchado o ha leído alguna vez un nombre para una fragancia más guay que este? Porque yo no Sí, he de admitir que me enamoré del nombre primero Y luego me enamoré del aroma Y bueno, voy a hablaros un poco de esta casa Musicology Parfums Este es el packaging en el que lo vienen las fragancias Y la idea detrás de su creador Fue, pues, evidentemente crear un concepto de perfumería Que gire y que se inspire en el mundo de la música En este caso, en la primera colección de fragancias Que son, por cierto, siete Y siete porque hay siete notas musicales Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Que es otra vez la primera Parezco vaga Pues hay siete y son siete Más que canciones Sí, canciones y mundos Y entornos asociados A estas creaciones musicales Súper guay Bueno Primero de todo First of all Ahora os presentaré el packaging y todo Pero quería deciros que Fabien Que es su creador Me ha dado un descuentazo Del 10% para vosotros Que va a estar activo en principio Creo que hasta finales de agosto Si no me equivoco Igual es finales de julio Y le estoy liando En cualquier caso dejaré toda la info Como siempre en la caja de información Valga la redundancia Y la verdad que está súper bien Con envío gratis a toda Europa Unión Europea España, Francia, Alemania Reino Unido me parece que no Por las restricciones y condiciones actuales Pero a lo que es Europa Europa-península Pues sí Así que aprovechar Si queréis probar Cualquiera de las fragancias Y bueno Esta que ha sido mi primer amor de la casa Sobre todo Pues este es el packaging Y como os digo Esta firma se inspira En todo lo que es música Música, ambiente, sentimiento Y cada creación Su composición Sus notas Lo que nos hace sentir Gira un poco en torno A ese mundo Que rodea a una canción A un artista Etcétera Mirad el packaging Que guay es Aquí tenemos la cajita De la que os presento hoy Que es Fly Me to the Wood Y como veis Mola mucho Porque aparte del nombre de la casa Que se llama Musicology Que por cierto Es una canción de Prince Por si no lo sabíais Ir a escucharla Aquí encima Lo que tenemos es Escritura en braille De Musicology O sea Está escrito en braille Y es que la genialidad de esta casa Es que quieren O se inspiran En los sentidos Y evidentemente En este caso Más en el olfato Y en el oído Pero también querían hacer Un poco alusión Con el diseño del packaging A lo que es el tacto ¿No? De ahí que esté escrito aquí El nombre En escritura braille Y sobre todo Los dos primordiales Que son el olfato Y el sonido En este caso Son los dos únicos sentidos Que se transmiten A través del aire Curiosidad ¿Vale? Bueno Pues esta es la caja Y si la caja os ha gustado Atención a la botella Por favor Que no se me caiga Voy a acercar esto Aquí lo tenemos Al abrir Esta cajita negra Aquí nos viene La fragancia Mirad Que cosa más bonita De botella La voy a sacar Aquí la tengo Fly me to the wood Esta botella Es creo que la más pesada O de verdad De las más pesadas Que tengo en mi colección Es vidrio Que va todo pulido A mano O sea no está como prefabricado Toda la botella en fábrica No Cada esquina Está pulida a mano Y por eso veis Que la parte inferior Es como bastante gruesa Esto me lo explicó El creador Pero es que me parece Como súper curioso Y hace que la botella Sea muy Muy pesada Es tan pesada Que ha querido Que el tapón Sea muy consistente ¿Veis? Por si la cogemos de arriba Que no se nos caiga Y la liemos Y una curiosidad Por si alguien las tiene O alguien quiere adquirirla Es que cuando la abráis No se abre de rosca Porque cuesta muchísimo Se abre así Hacia arriba O sea Es como que se coge de un lado Y se abre así ¿Lo veis? Muy guay En el tapón Veis aquí que están Todas las letras grabadas También de Musicology Esto evidentemente Hace referencia A un disco de vinilo Y si le damos la vuelta Aparecen pues las letras De la casa De la marca Musicology Pero es más bonito así Más elegante Yo creo además Es mate Y aquí tenemos el nombre Del perfume en sí Fly me to the wood En este perfumico No tienen 95 mililitros Dato curioso Y esto ha sido Porque al darle Tanta consistencia Al vidrio De la fragancia Como habéis visto antes La cantidad de vidrio Per se que tenemos abajo Es muy notoria Y se podían haber metido 100 mililitros Y reducido un poco La base Pero es como que Perdía consistencia Y elegancia Y porte la botella Y por eso son 95 mililitros Que creo que es como Curioso y guay Why not Oye Y bueno Voy a hablar ya del aroma Primero de todo decir Que la casa lo describe Como un Wood aéreo Jassy Aéreo Jassy Wood Un wood aéreo Con un toque De jazz Podríamos decir De ahí también La referencia Frank Sinatra Y esto es maravilloso Yo la primera vez Que lo li Es que es una fragancia Os voy a decir la verdad Me vinieron a la mente Algunos perfumes Que conozco Como son Pues uno de mis Perfumes favoritos Que es Wood for Greatness De Initio Y hay algo En el punto dulce Que tiene Que podría recordar A un estilo de fragancia Rollo Baccarat Rouge Pero no es lo mismo No es lo mismo Y de hecho esta No contiene ambroxan Que es una parte Que tira mucho Para atrás A la gente De Baccarat Este perfume Es magnífico Y es versátil Porque tiene como Una salida Que es especiada Lo que lleva en sí Es pimienta negra Pero si os soy sincera A mí lo que más Me sale Lo que más percibo Es un punto Como efervescente Como si fueran Aldeídos Algo así Burbujeante Que se te escapa Volátil Alegre Eterio Un poco Como el sonido O como el aire Que puede viajar A través de un saxofón O de un instrumento musical Que genera O que crea música jazz Algo así Efervescente Vivo Volátil Bailongo No sé cómo deciros E inmediatamente Se percibe algo Que recuerda al oud Pero no es oud Per se Es un acorde amaderado Que está creado Sobre todo con sándalo Y luego lo que yo le noto Es como un toque De cuerecito suave Más que de cuero Como de un punto Animal Versátil Increíblemente sexy De verdad Es que es una fragancia Que tiene burbujas Y tiene un toque animal Que sí Pero que no Es un perfume Por ejemplo Si lo comparamos con Un For Greatness o Baccarat Mucho más carnal Mucho más De piel Mucho más De sudor Casi se puede decir Muy atractivo Muy unisex Lo digo ya A Bre Le encanta en mí A mí me encanta en Bre Es una fragancia Para compartir Es una fragancia Para disfrutar tú mismo Que te da energía Que te da alegría Y vivacidad Con ese punto aldeídico Efervescente Que no son aldeídos Que es pimienta Que es especia Pero como Chipas Sabéis Graciarte Alegría Y luego Ese toque suave Amaderado Sandalero Ligeramente animal Peligroso Carnal Ah Magia Y en el secado Aparece un punto más dulcecito Ya os digo Que es un dulzor A lo mejor Tipo azúcar moreno Que también podría Pues eso Ir en el estilo De algo Tipo Baccarat Rus Como he dicho Pero en este caso Con un twist Con ese punto más animal Con Con esa efervescencia Esa versatilidad Esa parte Ya os digo De piel De aroma Peligroso Que viene de dentro De ti Muy guay Yo sin duda Lo prefiero Desde luego Ante Baccarat No es lo mismo Pero va un poco Por esa familia Para que os hagáis una idea Y quizás sobre todo Más a lo mejor Por el rollo Wood for Greatness Pero Wood for Greatness Es más ahumado Es más oscuro Es más Ambroxan También es más punzante Este está como Más equilibrado Es más versátil Y tiene alegría Tiene felicidad Y tiene un punto animal Que no tiene el otro Que a mí Pues creo que si me conocéis Sabréis que Lo que más me mola De esta fragancia O sea por favor Adictiva total Ya os digo Es que es facilísima De llevar En verano En invierno De día De noche Siempre otorgándote Como un punto sexy extra Un punto misterioso Atractivo Pero también Vivo Aquí estoy yo Estoy vivo Bailo Me muevo Sudo Esas cosas Y de verdad Tenéis que probarla Si os gusta el wood Ya os he dicho No es un wood real Es un acorde amaderado Pero quizás Está muy bien Si queréis algo más versátil Más para todos los días Y a la vez Con cierta elegancia Maravilla Si por el contrario Os asusta el wood Creo que esto Es una fragancia Que está muy bien Para empezar En ese mundo En ese territorio Que tiene versatilidad Que tiene un punto dulce Pero sin ser gourmand Cálido Ya os digo Carnal Yo creo que este perfume Es muy carnal Y la referencia Al jazz Está muy conseguida Por esa parte Como efervescente Que tiene Ya os digo Como de aire Que pasa A través de un saxofón O de un instrumento Y para mí El jazz También creo que Es uno de los estilos Musicales Junto al blues Más Sexy Sensual O sea No os habéis probado ya A tener un momento O relación íntima Con vuestra pareja Con blues Sobre todo O jazz De fondo Otro nivel Otro nivel Otro nivel De placer Y de todo Así que Esta fragancia Para ese momento Va Queripitada Curación Y proyección Bueno Pues esta es una fragancia Que como os digo Es muy versátil Para mí es De verdad Me la puedo poner por la mañana Pero por la noche Siempre En modo sexy Porque no es una fragancia Para estar tú tranquilo O en modo zen No Hará que te salga Como la bilirrubina Un poco de dentro Para afuera Pero no agobia No empalaga No es un Nut for greatness De nuevo No es un baccarat Es una fragancia Que si crea un sillaje Un halo Atractivo a tu alrededor Sin matar a nadie Pero está presente Tú te la sientes Y es de estas Que te suben un poco La temperatura corporal Me pasa como con otro perfume Del que he hablado alguna vez En el canal Y que genera un poco El mismo efecto en mí Que es Trans De Schwarzschloss Berlín Que hace que como que Me suban los grados Pues esto un poco lo mismo Ese punto animal Amaderado Sandalero Peligroso Que me sube la temperatura A tope Y la duración Pues es una fragancia Que la verdad Que está presente Dura Siete Ocho horas Depende un poco del día Y ya os digo No mata a nadie Pero desde luego Se percibe Las dos Tres primeras horas Tiene un sillaje notable Y luego es una fragancia Como de situaciones íntimas Y para que tú Te la comas La huelas Si ya te digo La interiorices Muy guay Es muy guay Y por último Pues vamos a ver Que notas lleva Que nos falta solo eso Es de la familia Amaderada oriental Claramente En notas de salida Tenemos pimienta negra Que ya os digo Que yo confundo un poco Con algo así Como aldeídos Efervescentes Y tenemos también Madera de sándalo Australiana Que es aquí El elemento Que va a contribuir Un poco A generar ese acorde De ud En el corazón Tenemos ud O un acorde de ud Madera y cuero Que yo creo que es lo que le da El puntito animal No es un cuero rudo Ni un cuero agresivo No es más bien Esa parte como animal Que llevamos dentro No que quiere salir Eso es lo que es Y también En notas de corazón Tenemos musgo de roble Por cierto Que le da un toque Pues así Algo más a lo mejor Versátil o fresco No es un chipre Pero me mola Me mola el punto Que le otorga Y en notas de fondo Tenemos patchouli Y azúcar morena Ese punto Dulcecico Atractivo El patchouli Que a mi me resulta Una nota muy sexy En perfumería Me encanta Me encanta esta fragancia Me parece de verdad Carnal Carnal Sexy Y fácil de llevar Es que Lo tiene todo Y nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Hasta aquí esta reseña De Fly Me to the Wood De Musicology ¿Conocéis esta casa? Si No Contadme Yo la verdad que Tengo ya varias favoritas Aparte de esta Creo que es súper interesante Las botellas me parecen preciosas Como os he dicho Es la botella más pesada De mi colección Relación calidad-precio Me parece que también está bastante bien Son perfumes de ciento y pico euros Pero vienen cien mililitros casi Y además La perfumista de Trata de las Fragancias Es Natalie Lorson Que hace un trabajo increíble Y todo son interpretaciones De ya os digo Canciones Y elementos Y momentos musicales Que cuando olemos la fragancia Comprendemos un poco De donde viene todo ese Panorama Inspiración Y me encanta Me parece muy potente Como idea No solo porque además Pueden crear fragancias Inspiradas en canciones Sino en cualquier cosa Que tenga que ver con la música Y eso es muy guay Y estoy la verdad que Ansiosa de saber Que van a sacar más En un futuro Aparte de esta Tengo Una o dos más Que me parecen top Así que si queréis Os hablaré de ellas En otros vídeos futuros Recordad que tengo Un 10% de descuento Hasta finales de agosto En la web oficial De Musicology Con envío gratuito A toda Europa Aprovechad si os interesa Probar algo Pediros unas muestras Y luego si queréis Y os enamoráis de alguna Pediros una botellica Lo que queráis Pero bueno Lo he conseguido para vosotros Yo no me llevo nada Es para vosotros Así que nada Aprovechadlo si queréis Y nada más Que aquí con este nuevo look Y este pelo Que ya me lo corté Hace dos días o tres Y todavía no me lo he lavado Ya toca Así que de aquí Me voy para la ducha Yo me despido Que tengáis un día genial Like si os ha gustado Si queréis decirme Cualquier cosa de esta casa De lo que sea Bienvenido sea Me encanta leeros Cuidaros muchísimo Disfrutar del verano soleado Si lo tenéis No como yo Que estoy aquí con un foco En pleno julio A las 7 de la tarde Y yo os veo dentro de muy poco En el próximo vídeo Un besazo enorme Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!